El Señor Martínez 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 ¿Tú quieres que te lloren mucho o que te lloren poco? No, no quiero que me lloren. Nada. ¿Nada, nada? Tanto que me han llorado en vida. No, yo me refiero a que... Pues a lo mejor quien llora mucho, mucho, desesperadamente, es porque su conciencia le dice que no lo trató en vida con el respeto y con el cariño y con el amor que dan tantos años juntos. Hay una historia que a mí me conmovió mucho. Cuando la escuché, dicen que una madre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque había fallecido su hijo. Y todos los días, y ya habían pasado meses, meses, y ella seguía llorando y llorando y llorando. Entonces, se le aparece un ángel y le dice, ven, te voy a llevar a donde está tu hijo. Y la lleva a donde están todos los niños que han fallecido. Y todos los niños llevan una vela prendida en su manita. Y dentro de todos esos niños, hay uno que lleva su velita, pero apagada. Y le dice ella, este es mi hijo, pero ¿por qué a él no le prenden su vela? O sea, no, se les prende todos los días, igual que a todos los niños. Pero tu llanto se le apaga. Tus lágrimas. Sí. Le apagan la vela. Sí. Fíjate que también así una señora, ¿no? Cuenta la historia, ¿no? Que lloraba porque se le había muerto su hijo, inconsolablemente, ¿no? Y entonces había un señor, dice, ¿tú quieres ver a tu hijo? Dice, sí, yo lo quisiera ver. Y, pero, ¿no te vas a espantar o qué? Dice, no, dice, llévame para que yo lo vea. Dice, te voy a llevar a donde está tu hijo, dice, para que ya no le estés llorando. Y que la llevó a un corral lleno de caballos. Y cuando llegó a, dice, mira, este, cuando llegamos, dice, el primer caballo que relinche, ese es tu hijo. Y llegó así, vio los caballos. Y luego uno, relinchido, y corrió así a la puerta donde estaban ellos. Dice, este es tu hijo, dice. Lo volvió caballo ese señor. Ay, chocó. Y así era brujo. Ay, chocó. Está relatándonos un episodio de La Mano Podrida. Yo creí que era una experiencia, un relato que tenga cierto valor para nuestra comprensión. Yo me acordé de la canción que él canta que dice, No me llores, no, porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Gracias. Gracias por ver el video